Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrará. Engrandecerá Jehová conmigo. Y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le dio a Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme. Y los defiende. Gustad y ved que es buena Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le tememos. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún pie. Y los que le ven. Y me respondió. De mis temores me libró. Dios que le ven. Son alumbrados. 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 Gloriará a sus santos, Él nos librará, Él nos librará, glorifiquemos al Señor. Exaltado sea su nombre y bendecido sea Dios. ¡Alabemos al Dios, oh prueba y ve que Jehová es bueno y yo soy Él, quien confía en Él. Llenme a Dios, todos sus santos, Él bendecirá, Él proveerá. Glorifiquemos al Señor, exaltado sea su nombre y bendecido sea Dios. Glorifiquemos al Señor, exaltado sea su nombre. Glorifiquemos al Señor, exaltado sea su nombre y bendecido sea Dios. Adiós.